Ya comienza Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, ya estamos al aire de Sama con Mujeres en Movimiento. En el programa de hoy vamos a hablar un tema que veníamos anticipando ya desde marzo, abril, que necesitábamos abordarlo y hoy es el día. Vamos a hablar sobre infancias trans y vamos a hablar con madres protagonistas y tres invitadas en realidad protagonistas de lo que tiene que ver la vinculación directa con la identidad de género y el derecho a ser quien sentimos ser. Primero les doy la bienvenida a las tres chicas, gracias por estar aquí en el programa y paso a presentarlas. Alejandra Ávila, bienvenida Alejandra. Bueno, muchas personas han referenciado tu nombre para invitarte al programa, así que me doy la oportunidad de decir que sos una referente en el tema de visibilización de las infancias trans y adolescencias en la provincia de San Juan. Muchas gracias. Bienvenida, agradada que estés aquí en el programa. Verónica Díaz, bienvenida. Bienvenida. Ella es mamá de una niña transgénero y además trabaja en CAVIC, aquí en la provincia de San Juan. Y Romina López Galoviche, bienvenida Romina. Ella es abogada y es directora del Registro Civil de la provincia de San Juan. Bienvenida. Gracias. Bueno, chicas, tenemos un enorme desafío hoy, el tema que tenemos que plantear. Y vamos a arrancar, nosotros siempre ponemos algunas placas para ir entrando un poco en tema y para compartir con la audiencia. La identidad de género de una persona no comienza en la adultez, sino que es vivencia interna e individual que se siente desde la infancia y se desarrolla a lo largo de toda la vida. Hablar de las infancias trans, visibilizarlas y conocerlas nos permitirá eliminar las barreras que tienen estos niños, niñas o adolescentes. Ayudará a evitar el sufrimiento de familias y sobre todo la discriminación y las violencias. Comparto esto que es un poco extenso, pero incluso nosotros es material que utilizamos en las capacitaciones cuando hablamos de sexualidad y cuando se intenta utilizar a la biología como un argumento. Yo soy bióloga, entonces tomo de referencia a una doctora que se llama Ana, Ana Fausto Sterling. Ella habla cuando tiene muchos trabajos y nosotros tomamos este como ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de sexo no es algo tan sencillo decir blanco, negro, masculino o femenino. Hay que tener por lo menos ocho aspectos en cuenta cuando hablamos de sexo. Primero el sexo genético o cromosómico, que puede ser XY, XX, XXI. Sexo gonadal, que son las glándulas reproductivas sexuales, pueden ser ovarios o testículos. Sexo morfológico interno, que son las vesículas seminales, próstata, vagina, útero, trompas de falopio. Sexo morfológico externo, peneoclíteros, clítoris. Sexo hormonal, que hace referencia a las hormonas masculinas o femeninas, andrógenos o estrógenos. Sexo fenotípico, que es el pelo facial y los senos. Sexo asignado al nacer y el género de crianza, que esto tiene un rol preponderante también en la crianza de cada individuo. Y la identidad sexual. Todos estos factores no necesariamente coinciden con una identidad y desde el argumento biológico, todo esto habla de sexo. Cuando decimos sexo, hacemos referencia a todo esto, no solo a un aspecto. Entonces, me pareció importante poder compartirlo porque desde la audiencia también nosotros hacemos educación, digamos, desde acá. Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y sus derechos son derechos humanos, reconocidos por tratados internacionales, numerosos tratados internacionales y además legislación interna. Bueno, chicas, ustedes están muy vinculadas desde esto, desde hace cuánto tiempo, bueno, vos sos pionera, inevitablemente. ¿Hace cuánto tiempo estás trabajando primero como vivenciándolo personalmente y además en la provincia de San Juan tratando de armar redes? Sí, y mira, yo soy mamá de trillice. Dos se autopercibieron niñas, pero lo manifestaban a partir de los dos años más o menos. Yo calculo dos años, un poquito menos, porque todavía estaban en andador. Dos años. Y lo pusieron en palabra, si bien nosotros lo veníamos notando, ellas los pusieron en palabra a los seis años. Nos dijeron que no eran nenes, sino que eran nenas. Pero para esto ya había estado investigando, averiguando, porque yo siempre lo asimilé a sus actitudes a una persona gay. Y bueno, después cuando Gabriela Mansilla da a conocer la historia de su niña, dije, esto es. Es lo que le pasa a mi niña. Claro, y ahí bueno, hasta que ellas la pudieron poner en palabras, porque nosotros nos podemos decirle, mirá, sos una nena, pasa esto. No, porque son sus tiempos, es el tiempo de ellas, cuando ellas se sienten seguras, te lo van a decir. Lo único que tenemos que hacer es esperar y acompañarlo. Claro. Y bueno, desde ahí, desde los seis años, empezó la lucha como madre. Y además entrando en la etapa de escolaridad y todo eso. Estaban en la escuela, las tuve que sacar en el último trimestre, porque los directivos las discriminaron, me dijeron que no podían seguir estudiando en esa escuela. Así que el último trimestre las saqué. Pero por sinceridad quizás fue, no sé, yo digo, debe haber sido culpa mía, porque yo fui sincera, porque el docente tendría, o la docente tendría que haber visto que Alma ponía en los cuadernos y en la semana que se hace escuela de la familia, algo así. Sí, la semana de la familia. Alma se dibujaba ya como nena y en el cuaderno, iban a primer grado, se escribía Alma. Y el cuaderno estaba corregido, los trabajos también, y nunca le llamó la atención. Entonces yo dije que Alma, en cualquier momento, podría ir con su verdadera identidad a la escuela. Totalmente. Y la trataron con otro nombre. Claro. Porque ella ya estaba haciendo el cambio, lo estaba haciendo dentro de casa. Y después lo hizo para afuera, bueno, terminó ese año y ese año, ese mismo año, en diciembre de ese año, hizo la transición para el afuera. Mi vida, qué fuerte, tan chiquitita. ¿Y vos, Verón? Y bueno, la verdad es que son todas historias muy parecidas. En el caso de mi niña, ella, bueno, a los seis años, en realidad, uno va viendo desde muy chiquitos ciertas actitudes que llaman la atención. Por una cuestión de lo que conocemos, en ese momento yo decía, bueno, va a ser un niño gay, porque le gustaba jugar con muñecas, porque le gustaba jugar con nenas. Nada, dejábamos que fuera desarrollándose tranquilamente, que acompañando. Y bueno, hasta que a los nueve años, un día se sentó y nos dijo, mamá, yo todas las noches le pido a Dios que me haga nena. Entonces, bueno, ahí fue entender que no era lo que nosotros pensábamos, pero tampoco sabíamos realmente qué era, porque, te lo vuelvo a repetir, al no saber, al no visibilizar esto, al ver una chica trans adulta, pensamos que nada, decidió un día ser trans con 20 años. Y bueno, ahí me entendí que las personas trans nacen trans, que depende de nosotros que vayamos permitiéndoles este desarrollo, este desarrollo de su autopercepción diferente al género con el que se le fue asignado al momento de nacer. Entonces, debo reconocer que no fue fácil el comienzo, porque dije, bueno, y ahora, ¿a dónde voy? ¿A quién le pido ayuda? ¿Cómo hago? Bueno, siempre hablo yo de ciertos ángeles que tuve en ese momento. La psicóloga que nos acompaña hasta el día de hoy, que es Victoria Zahín, la quiero nombrar porque es una mujer increíble, que fue la primera que me dijo, bienvenida mamá, tenés una hija trans. Y Gabriela Mansilla no la puedo dejar de nombrar porque es esa mamá que nos ayudó a todas las familias, a todas las mamás después a poder entender de qué estábamos hablando, porque fue quien abrió la puerta con su lucha. Y poder nosotros empezar a leer, a informarnos y poder acompañar, porque se trata de eso, acompañar desde el amor, entender que esto existe, que no es una enfermedad, que existió desde que existe el ser humano y desde ese lugar poder acompañar. Y fundamentalmente desde la casa, porque siempre digo, ¿no? Esas chicas fueron en algún momento bebés, niñas, niñas, niñas. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos sufrieron, no? Pienso en esa niñez y en esa adolescencia, ¿cuántos sufrieron? Y la verdad es que yo como mamá me niego rotundamente a que mi hija sufra. Yo quiero que mi hija cumpla todos sus sueños, se desarrolle en lo que ella quiera, pueda caminar tranquila por la calle, con la frente en alto, orgullosa de ser quien es y bueno, por eso estoy acá. Creo que es importante que empecemos a contar que los papás, las personas que tienen a alguien cerca, que no tengan miedo, que no tengan miedo porque esto es amor. Yo también. Esto es amor, esto es respeto. Desde ese lugar. Es lo que todo padre, toda madre quiere de sus hijes, ¿no? Y bueno, en esto el rol del Estado, a vos te ha tocado estar presente en todos estos cambios de documento, ¿no? Había operativos generales y en general, o sea, eran personas adultas, digamos, no niños o sí. ¿Desde qué edad podemos cambiar el...? En realidad hemos tenido diferentes casos de personas adultas que han decidido cambiar su género, formalizar este cambio de género, porque esto es lo que recibe ya el registro civil, cuando ya hay una decisión tomada de formalizar este cambio de género, pero que es todo un proceso, como bien dicen las chicas, que se vive puertas adentro de una familia. Cuando la persona ya toma la decisión, muchas veces nos ha tocado gente adulta y nos han tocado también el caso de niños, niñas, de adolescentes también que deciden formalizar este cambio de género. Y recordemos que la República Argentina es pionera, digamos, en todo lo que es la legislación de género y tenemos la estructura dentro de lo que es la lógica binaria, varón-mujer, mujer-varón, y también habilitado hace muy poquito el género no binario, que también hemos recibido bastantes solicitudes. En mi caso, si bien podríamos decir, es mi trabajo tomar estas solicitudes de cambio de género, pero también uno hace extensivo sus ideales, sus valores, desde el lugar que nos toca. Y como persona, te digo que soy defensora de que todos y cada uno de nosotros vivamos plenamente. Y el vivir plenamente implica que nos podamos expresar en la sociedad tal cual nos sentimos, porque la identidad va mucho más allá de un número de documento que nos identifica. Así que cada uno de estos casos que nosotros hemos recibido, en muchas circunstancias los he recibido personalmente, los he escuchado, sobre todo cuando hablamos de adolescentes, ¿no? Que son tan bonitos poder escuchar sus motivos, sus razones, su historia de vida. Así que la verdad que las estadísticas nos muestran de que es algo que ya está instalado, que se va abriendo puertas adentro, puertas afuera de la sociedad. Por eso también a todos aquellos que nos estén escuchando y que estén atravesando por este proceso de decidir llevar adelante el cambio de género, es que los invito al registro civil, que las puertas están siempre abiertas, para poder escucharlos, para poder asesorarlos. Y a quien ya realizó su cambio de género muchas veces vuelve, porque no podemos desconocer que muchas veces en la sociedad tienen una cierta discriminación o una cierta petición que no corresponde y vienen a buscar la respuesta y obviamente que la obtienen y obtienen el seguimiento. Así que desde el registro civil las puertas siempre están abiertas para poder ayudar desde el lugar que nos toca. Eso es muy importante, el hecho de que las instituciones trabajen con perspectiva de género y tengan esa receptividad, la verdad que es muy importante. Gracias por estar acá. Por favor. Bueno, estamos llegando al final del primer bloque. Vamos a ir a un corte y venimos con el segundo bloque del programa de hoy. En nuestra cultura está preestablecida una forma de ser varón y una forma de ser mujer. Se muestra en la forma de vestir, elección de colores, profesiones, juegos y demás. La ESI, a través de la perspectiva de género, nos invita a repensar a estos formatos preestablecidos, a poner en evidencia la desigualdad de género y cuestionar estereotipos. Abre el debate sobre cómo funcionan estas categorías en nuestra vida cotidiana. Animamos a construir una sociedad más igualitaria, en donde el género de la persona no defina sus condiciones, posibilidades y expectativas. ESI. Amar, respetar, cuidar. Vamos por otra estrella. El Mundial Sub-20 se juega en nuestro país y seguimos a la selección argentina. Los pibes continúan con el legado, buscando las diferentes instancias para llegar al premio mayor. Este viernes 26 de mayo, desde las 18 horas, Argentina, Nueva Zelanda. Vamos Argentina, por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Concurso de Tesis Ingeniería Verde es un certamen de proyecto de tesis con un enfoque en la sostenibilidad y la innovación. Está destinado a estudiantes avanzadas, avanzados y egresadas, egresados. Por consultas, escribir al correo ingenieriaverde.edu.ar O más información en la página web del concurso y en la página web de la Facultad de Ingeniería. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Segundo bloque del programa de hoy. Seguimos hablando con las chicas cosas que están en el aire y cosas que no, pero vamos a seguir compartiendo. Vamos a pasar a otras placas más para hablar de esto que arrancamos el programa diciendo La ley de identidad de género de nuestro país es pionera, bien como decía Romina, y vanguardista a nivel internacional, ya que despatologiza por completo y visibiliza la identidad trans en todas sus etapas, tanto en la adulta como en la infancia. En este sentido, incorporar la niñez trans ha sido uno de los aspectos distintivos del resto de las leyes de identidad de género promulgadas en el mundo. Nuestra ley ha destacado el derecho al trato digno y ha brindado la posibilidad a las niñas, niños y adolescentes de poder identificarse. ¿Y qué es lo que permite? Modificar los datos personales en el registro, cambiar el nombre, la imagen y el sexo registrado, acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar tu cuerpo a la identidad elegida, desarrollar tu personalidad de acuerdo con la identidad elegida. Poco se habla de las niñeces trans, esto que decíamos al principio, a veces por miedo, otras por desconocimiento o por la gran influencia que tiene el modelo binario y heteronormativo en las representaciones sociales frente a prácticas de discriminación y patologización de niñas, familias, incursionan en formas más libres y amorosas de construir identidades. Bueno, y eso es lo que transitan las chicas, ¿no? Esto de pensar a las personas trans solo adultas, ahora pensar en las niñeces trans y poder acompañar este proceso es el desafío, ¿no? Y ponerlo en agenda, esto es lo que decíamos antes del programa, lo que les pasa a ustedes quizás les pasa a muchas familias y no saben cómo abordarlo. Sí, no solo en las infancias y adolescencias, yo conozco chicos que han hecho el cambio de DNI ya mayores de 18 y a las familias todavía les cuesta aceptar, les cuesta llamarlo por el nombre que eligieron, por su identidad, auto percibida y bueno, yo siempre me pongo en el lugar de madre y el amor que tenía por ese niño, esa niña que creíste que eras un niño y un niño o una niña pero no tiene que cambiar, no tiene que cambiar en nada porque sigues siendo tu hija, sigues siendo tu hijo, sigues siendo tu hijo el amor debe estar siempre que es lo que me pasó a mí, yo imagínate, yo vengo de familia, de mi papá militar, mi hermano militar, abuelo policía y Alma y Mika vinieron a romper toda la estructura, yo te digo, bueno, Vero conoce toda mi familia conoce a mi papá y él sabe muy bien el amor que mi papá tiene por esas niñas el acompañamiento que da, al igual que mi hermano, que toda mi familia tengo a mi abuela, cuando a mi me dicen, lo que pasa es que es una sociedad muy conservadora y le digo que me lo dijera que hay personas conservadoras por su edad, como mi abuela que tiene 93 años pero mi abuela tiene 93 años y ella sabe perfectamente de las niñas trans y las adora y las ama y de ella, me acuerdo cuando le dijimos y dice, ay pobrecita, lo que había estado sufriendo todos estos años entonces yo siempre digo para mi no es una sociedad conservadora, es una sociedad careta que quiere ocultar las voces de estos niños y niñas y niñas y no tenemos que permitirlo porque vos decís, bueno, esperemos a que seas grande o esperemos unos añitos más, como me dijeron a mí gente allegada digo allegada porque ya dejamos las amistades nuestras amistades pasaron a ser las personas LGBTIQ porque nos dieron vuelta la cara a todos hasta la familia, quedó mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos mis cuñadas y mis sobrinos pero después todo lo demás se borraron y y la verdad que ver a estas niñas decir qué tengo que esperar y los años de infelicidad de ellas en los años de sufrimiento no tenemos que olvidarnos que hay muchos casos de suicidios en ajifasia y adolescencias trans entonces tenemos que acompañar desde que ellos nos dicen desde que ellos ponen en palabra y nos dicen soy una nena soy un varón totalmente en eso va el rol por ahí hay algunas placas respecto a la educación sexual integral esto de poder identificarnos poder reconocernos y saber escuchar a las niñez bueno, eso pasa viste que en la escuela hablamos de la ESI en primer año mis hijas les hicieron hacer un trabajo donde no lo hicieron se sacaron un uno por no hacerlo por no sentirse identificada en ese trabajo porque era muy marcado hombre y mujer el hombre transpira el hombre le salen bellos el hombre tiene pelos en la axila la mujer no la mujer se le marcan las mamas no transpira yo me quedé helada helada entonces me dice no mamá al hombre le sale el acné y a la mujer no yo le decía a mi hija le digo ya lo de ustedes era un choclo era un mono porque era la verdad le digo desde de donde es más me fui con el trabajo al ministerio de educación al gabinete y hablé con la directora y le digo mira que le están haciendo hacer bueno en buena hora esa acción proactiva tuya si todas las madres padres tutores a cargo tomaran esa acción empieza a revertirse eso eso es transversal pero saber lo que pasa es que yo me he cansado de ir al ministerio de educación hablar con en ese entonces estaba de los ríos al gabinete psicopedagógico hablar con la directora me he cansado y nunca tuve una solución nunca tuve una respuesta nunca intervinieron la escuela yo decía está bien no querés hacer en toda la escuela intervenir a la escuela donde tenés estas niñeces para que no se sientan fuera o excluidas entonces yo que le tengo que decir a mi hija y bueno la docente es antigua está creada y no acepta tu identidad pero bueno allá a ella le digo vos sabés que hay mucha gente que te quieren y te aman entonces te cansa te cansa tener que estar luchando yendo al gabinete y no recibir respuesta imagínate que quien ahora es la referente de la ESI en la escuela de mis hijas me vino a preguntar a mí que era una persona transgénero y ella es referente ella es referente entonces que tengo que pensar que les va a dar van a ir sufriendo a mis hijas en la escuela es más es lo que yo le dije a ella mira todo lo que vos hablaste desde que lo que se le va a dar desde primer año hasta quinto año hasta sexto año mi hija sabe en todo esto ya quedó ya caducó lo que vos vas a dar claro y si los tiempos cambian no podés venir a hablar de anticonceptivos y un montón de cosas en tercer año escúchame tenés alumnas de primer año que ya están embarazadas 12-13 años en el mismo colegio donde dan mis hijas entonces no lo podés dar en tercer año claro y lo de mi hija cuando se da en sexto cuando vamos saliendo de la escuela la verdad que merece una discusión profunda digamos en tu caso tu niña ya tiene nueve años y ella está no ella comenzó su transición a los nueve hoy tiene trece está en segundo año ¿y cómo fue su tránsito dentro de la institución? bueno algunos van a recordar la historia porque iba a un colegio salesiano y cuando ella comienza su transición junto con la psicóloga de ella y el gabinete del colegio nosotros fuimos a hablar y el gabinete dijo bueno esto es nuevo pero vamos a acompañar entonces íbamos acompañando el colegio en casa psicóloga hasta que llegó un momento hablábamos recién de los tiempos que que Juani me dijo ya está entonces un día que iban a organizar como una especie de taller en donde iban a charlar bueno la nena puede usar un celeste algo como para entrar voy a voy a contar una anécdota llegaba a casa Juana y ella llegaba y se ponía su ropita y bueno porque después al colegio tenía que ir con el uniforme todavía no no había hecho su transición hacia afuera entonces llega un día y pone escribe un papel y lo pega en la heladera no me acuerdo bien el día que era esa reunión entonces como el gran día entonces cuando yo le pregunté me cuenta que ese día iban a hablar entonces ella estaba esperando ansiosa ese día porque iba a poder contar entonces yo sin saber todavía cómo iba a ser le dije Juani esperá yo después digo ¿por qué? ¿por qué? bueno ese día ella en plena clase levantó la mano pidió permiso los docentes todos se quedaron como congelados congelados bueno quiero contarles dice quiero primero preguntarles si saben lo que es ser una persona trans y bueno algunos chicos no ni siquiera escucharon otros sí yo sé bueno yo quiero decirles que yo soy una niña trans lo único que en ese momento se olvidó decirles cuál era su nombre y después salió y que hizo volver y ya había terminado la reunión no pudo decir su nombre a partir de ese día bueno al otro día ya estaban juntándose los papás un grupo de papás en la puerta de la escuela para juntar firmas y sacar a mi hija del colegio fue durísimo totalmente el daño que hicieron esos papás a mí no porque un adulto tiene las herramientas como para bancarse cualquier cosa pero bueno las criaturas no tratamos por todos los medios como papá y familia con tener a mi hija el colegio se portó muy bien es más hicieron una reunión con el ministerio los padres llevaron a la puerta del colegio estos papás no sé los de la ola celeste periodistas un niño en el diario dijo que es nena que un padre me dijo en esa reunión o sea que si mi hijo mañana se siente superman yo tengo que dejar que se tire del techo de mi casa tremendo la situación que se vivió de odio pero bueno gracias a Dios el colegio acompañó al año siguiente estos papás sacaron a sus hijos del colegio y Juana continuó el mensaje el mensaje primero lo que prima en todo esto es la ignorancia primero como los los dota de esa ignorancia los dota de una violencia desmedida nosotros también hemos sido ignorantes nosotros también hemos sido ignorantes en esta temática pero esa ignorancia nos genera violencia exacto nosotros yo siempre digo yo nunca ni yo ni mis hijas han han sido agresivos es más es más Juana respetaba el tiempo de los demás cuando su abuela por ahí al comienzo se confundía y le decía mira perdón Juana tranqui hago todo bien no pasa nada no pasa nada es normal o sea tienen tanto amor y tanto respeto hacia el otro que es muy duro es muy triste cuando cuando escuchas cuando ves las miradas las miradas esas miradas de odio realmente y es súper peligroso porque recién Ale comentaba el tema de los suicidios hay mucho mucho suicidio en lo que es niñez y adolescencia entonces como adultos como sociedad tenemos que empezar a a poner el foco ahí ¿no? también decir a ver somos todos responsables totalmente mal creo que es tan importante que como sociedad vayamos entendiendo que los prejuicios lo único que nos lo único que nos lleva es a la violencia ¿no? y nos vayamos involucrando desde el amor desde la escucha activa de ver realidades de escuchar realidades a mí en lo personal también me pasó yo antes de estar en el registro trabajaba en la secretaría de gobierno y digo tener la posibilidad de trabajar a mí en la secretaría de gobierno fue derribar todos los prejuicios con los que uno podía haber llegado porque te vas involucrando te vas involucrando con distintas realidades vas escuchando ¿no? a cada una de las personas que te cuentan su historia y eso te lleva a involucrarte a escucharlos y bueno la vida la verdad que me llevó hasta este lugar del registro donde vemos la sociedad toda en toda la vida ¿no? desde el momento del nacimiento hasta la muerte de las personas y es poder escuchar a cada uno poder entender empáticamente es decir desde el lugar que el otro me está hablando y me está planteando su realidad y creo que esto es lo que nos hace falta como sociedad como educadores donde también me veo involucrada porque como te contaba soy docente también de la facultad y bueno son realidades entonces desde el lugar que nos toque aportar nuestro granito de arena que creo que es lo que nos puede llevar a un cambio en la sociedad es fundamental eso en los lugares que has estado yo creo que tenés dos decisiones o ser totalmente apático y que no te interese o ser humano y llegar en la visión que has elegido vos por suerte bueno estamos llegando al final del segundo bloque vamos a ir un corte pero breve y venimos con el tercer bloque del programa premio Domingo Faustino Sarmiento está abierta la convocatoria de la Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación CECITI que tiene como objetivo reconocer la producción de egresadas y egresados de las universidades radicadas en la provincia de San Juan las presentaciones se recibirán hasta el próximo 7 de julio informes en promocióncientífica arroba sanjuan.gov.ar o llamar al teléfono 430 5413 protagonistas en los 50 años de la Universidad Nacional de San Juan un encuentro especial con entrevistas a fondo junto a los actores relevantes de los sitios históricos de nuestra casa de altos estudios el contexto los hechos más destacados la vida universitaria los proyectos y los logros de estos 50 años protagonistas con la conducción de Omar Cerezo los viernes a las 20 horas por Sama TV el canal de la Universidad Nacional de San Juan seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama TV el canal de la Universidad Nacional de San Juan tercer bloque del programa de hoy vamos a pasar algunas placas para hablar de algunos elementos que hemos estado tocando pero que tiene que ver con la salud y educación como lo principal en nuestro país la ley ampara el reconocimiento de la identidad de género y garantiza desarrollarse libremente como personas conforme a tu identidad de género recibir un trato digno de acuerdo con dicha identidad ser identificado con tu nombre de pila tu propia imagen y sexo y otro elemento más que es muy importante es el sistema de salud el sistema de salud es un ámbito clave desde el cual propiciar el acompañamiento de niñas y adolescentes para poder implementar modelos de atención que no reproduzcan miradas patologizadoras binarias y cis heteronormativa esto que suena como estamos hablando en otro idioma es cuestión de analizarlo e ir incorporándolo es clave que los equipos de salud se pregunten desde qué marco referencial realizan sus abordajes profesionales formación de estos profesionales sus propias representaciones creencias y prejuicios lo que decíamos recién también la presencia de entornos de escucha y acompañamiento resulta fundamentales para que niñas y adolescentes puedan llevar adelante procesos de construcción expresión identitaria y transición saludable sentados en su vivencia interna y singular por supuesto cada caso es único como en toda consulta de adolescente es clave dar lugar a un proceso de escucha activa individualizando y centrados en cada persona que tomen en cuenta sus expectativas necesidades que apunten a la toma de decisiones de manera informada en pos de una vivencia de la sexualidad cuidada y placentera bien bueno esto de acuerdo a las etapas lo que decíamos desde los dos años ¿cómo podés o sea si tenés que brindar dotar de herramientas a otras madres padres tutores a cargo de niñeces ¿cómo desde los dos años podés identificar algunas actitudes ellos te lo empiezan demostrando con juegos claro vero daba un claro ejemplo de la ropa ellas empezaron a los dos años yo tengo una hija mayor eso te iba a preguntar de 23 años que por suerte tenían esa hermana que tenía eso que ellas querían y no lo que le poníamos o le regalaban o le regalábamos ¿entendés? ella su mundo era la pieza de su hermana entonces ellas ahí podían jugar con muñecas siempre lo vimos como un juego nosotros no sé nunca dijimos la pelota es para varón y la nena es para muñeca la muñeca para nena al revés dije y siempre las dejamos ser libres y bueno y ellas ahí era como que se tranquilizaban porque Alma ya con sus dos añitos se arrancaba los pelos de la cabeza y se daba la cabeza contra la pared cuando hacía crisis aparte de que durante varios años se hicieron sus necesidades encima que es algo normal en todas en todas las niñeces trans y imagínate yo verla con dos años autoagredirse y no saber qué le pasaba por qué era eso por qué esas crisis y sí ella me estaba diciendo mamá soy una nena no soy quien vos crees o quien te dijeron que era cuando nací y bueno te lo muestran con actitudes con con sus modos de hablar con sus juegos que siempre prefieren el color rosa porque siempre está el rosa es para las nenas el celeste es para el varón el corte de pelo cada vez que había que cortarle el pelo era un llanterío de hecho yo tengo fotos que que ahora ellas pueden ver y no les molesta con dos tres añitos cuando yo veía esto digo no lo llevo a la peluquería y con melenitas viste que de hecho ellas han cumplido 15 y esas fotos han salido en sus videos porque ellas han elegido las fotos para su video y no les ha molestado poner ante su transición esa foto porque es parte de su identidad y sí de su historia mi vida claro y bueno los juguetes el buscar vestimenta de mamá o de una hermana o al revés vestimenta del papá o juguete de un hermano porque son con lo que se identifica entonces ahí tenemos que que poner el ojo a ver ah puede ser no digo que sea pero puede ser entonces estemos atentos y y escuchemos y y siempre le brindemos el amor y la contención y que que sepa que quien sea siempre va a estar bien y que mamá y papá y la familia va a estar y va a acompañar que fue en los casos en el caso de mis dos hijas Micaela hizo un año y medio después la transición de Alma porque ella pensaba que yo me iba a enojar por tener porque ella también se sentía nena y la mandó a Alma que me lo dijera mi amor entonces yo fui y le dije pero vos me lo tenés que decir yo no me voy a enojar lo único que quiero es verlas felices es lo único que quiero y lo único que me importa bueno hoy tienen 15 años son las niñas más felices del mundo súper segura de sí misma no le importa si hoy no se han depilado si tienen que andar así nomás no les molesta su genitalidad están están conformes o sea que hemos hecho un trabajo entre porque ella bueno a este tiempo no han querido ir a la psicóloga dejaron un tiempo porque estuvieron acompañadas por psicólogas Luciana Bordas y Virginia Galdeano y la verdad que también nos hicieron un trabajo excelente al acompañarlas con tanto amor imagínate que eran las primeras y nunca había habido una psicóloga que atendiera una infancia trans qué importante esa formación ¿no? y el compromiso de ellas de sernos tan sinceros y decirnos mirá nosotros nunca hemos atendido a niñeces trans no sabíamos de esto porque en la facultad no nos hablaron pero si nos si deciden que nosotros acompañemos nos comprometemos a informarnos a buscar más información a buscar ayuda y así lo hicieron y así pudieron acompañar a mis hijas es lo que se puede ¿no? o sea no tenían la formación pero la buscaron en la institución no tenían experiencia no sabían esos trayectos sin embargo los buscaron para acompañar no fueron expulsivos sino que fueron receptivos y contenedores digamos eso también a tu niña le debe haber generado un acompañamiento una fuerza para poder y es fundamental es fundamental a ver los tiempos son son personales y cada cada niñez o adolescencia lo va a poder ir manifestando en su momento y es muy importante uno entender eso que es acompañar ¿no? a mí me por ahí a mí me gusta hablar de habilitar habilitar a las niñeces a que que puedan mostrarse como son lo que sienten entonces cuando uno si vos ves que está tu hijo jugando con una muñeca y vos dejás permitís que juegue con una muñeca con una muñeca porque entendiendo que es un juguete sea muñeca pelota peluche esa niñez se va a ir desarrollando naturalmente y va a ir va a ir mostrándote lo que vas sintiendo entonces es más fácil para los papás también darnos cuenta hablo papás en la casa docente en una escuela y poder acompañar y lo va a manifestar cuando esté preparado cuando sienta que es el momento pero lo va a hacer desde un lugar seguro tranquilo entonces es súper importante el acompañamiento y para poder acompañar tenemos que conocer claro entonces si es como va todo de la mano y primero bueno informemos no porque más allá de que te toque o no te toque totalmente es responsabilidad de todos desde el lugar que cada uno ocupe estas psicólogas nunca habían estado con dos nenas trans y dijeron bueno a ver de qué se trata nosotros mamá nunca nos había pasado de qué se trata es así cada cada individuo desde su lugar tener esa responsabilidad de decir bueno qué tengo que hacer yo desde mi lugar cómo puedo aportar para que esto cambie vos sabés que también desde las reparticiones públicas es importante que podamos ver esto desde el registro puntualmente veíamos que tratábamos con tantos sectores vulnerables no solamente en las situaciones de cambios de género o demás sino en general hay varias situaciones de vulnerabilidad donde todos llegan a nosotros y muchas veces o bien con el acompañamiento de la familia o no pero necesitan la guía en cómo hacer el articular una repartición con otra por eso es que gestionamos un proyecto para darle apertura dentro de lo que es el organigrama del registro civil a un área social donde podamos recibir todos estos casos de vulnerabilidad asesorar por supuesto con personal capacitado al efecto trabajadores sociales y demás personal del registro que ha recibido una capacitación especial para esto a los fines de poder acompañar después que en el caso puntual de lo que charlamos después que formalizan un cambio de género y demás acompañar y articular también con otras reparticiones porque muchas veces esto no debería ser pero muchas veces es no es lo mismo cuando suena un teléfono y dicen te mando tal situación aténdemelo personalmente esto no debería ser y todas las personas deberían ser tratadas iguales pero no podemos desconocer que esto ocurre entonces bueno por lo menos tratar de extender lo que más podemos la mano a todas aquellas personas que así lo necesiten esto lo vamos a inaugurar próximamente ya tenemos fecha para el 5 de junio así que en lo que uno puede aportar ¿no? poder hacerlo desde tu formación digo cuando vos te formaste como abogada había toda una batería de leyes que tenemos en la actualidad que en ese momento no era parte de tu formación digamos exactamente actualizarte también es el desafío sí tal cual bueno estamos llegando al final del tercer bloque vamos a ir a un breve corte y ya venimos con el cierre del programa de hoy reunión anual de la asociación argentina de astronomía su objetivo principal es la generación de un espacio de encuentro destinado a crear ámbitos de discusión y difusión de la investigación en el área está prevista del 18 al 22 de septiembre próximo la reunión se da en el marco del 50º aniversario de la universidad nacional de san juan vamos por otra estrella el mundial sub 20 se juega en nuestro país y seguimos a la selección argentina los pibes continúan con el legado buscando las diferentes instancias para llegar al premio mayor este viernes 26 de mayo desde las 18 horas argentina nueva zelanda vamos argentina por sama tv el canal de la universidad nacional de san juan seguimos viendo mujeres en movimiento por sama tv el canal de la universidad nacional de san juan último bloque del programa de hoy vamos a pasar unas últimas dos placas y vamos a los mensajes finales transversalidad del enfoque de derechos humanos a qué nos referimos con esto recién hablábamos algo de la educación sexual integral la importancia de entender que no es una materia que ven cosas objetivas sino que está totalmente trasbasado por muchos otros aspectos implica resignificar organizar mejorar los procesos de manera que la perspectiva de igualdad y no discriminación sea incorporada en todas las políticas estrategias acciones e intervenciones como lo que contaba recién Romina crear organismos específicos que aborden eso es importante abrir espacios de diálogo con la familia y el entorno brindarles información y contemplar que los procesos familiares para comprender aceptar y acompañar suelen requerir de tiempo y contención por parte del equipo de salud en este caso y también el equipo de educación las instituciones tienen un rol preponderante y bueno en esto chicas nos queda decíamos antes de arrancar el programa no sabemos la audiencia siempre se renueva pero no sabemos por ahí quizás este mensaje llega a familias que están transitando procesos similares o que todavía no saben cómo acompañar cómo pueden conectarse cómo pueden encontrarse o qué mensaje les da a ustedes bueno conectarnos pueden pedir mi número de teléfono yo siempre estoy dispuesta si bien no somos una asociación ni una organización siempre como madre estamos dispuestas a ayudar porque nos ha pasado o en mi caso me pasó de estar sola y no tener a nadie en San Juan que me acompañe y que me escuche y que me diga o me hable y después lo que siempre recalco es que no dejemos solos ni solas ni solas a nuestros hijos que los acompañemos que los abracemos y que no son nuestros tiempos son el de ellos y no no desperdiciemos ese tiempo para que sean felices ellos que los dejemos ser que que no hay nada de malo en ellos ni en ellas lo malo que hay es la sociedad que todavía no respeta totalmente y además no es que no tiene que ver con hay algunos padres que dicen bueno por mi culpa porque hice tal cosa él decidió hacer tal cosa esto que decimos es su vida es su persona porque seguramente quería otra nena cuando yo salí a hablar me dijeron seguramente quería una nena no yo mi nena la tenía yo quería tener tres hijos san y fue lo que tuve nada más si venía varón venía nena o se identificara como se identificaron mis hijas no me importa yo quería que sean saludables que es lo que todo padre debemos querer nada más y no proyectar en ellos algo porque nosotros proyectamos y no es así porque no es nuestra vida es la vida de ellos desde que nacen ya dejan de ser nuestros ¿sí? sí pero sí es así yo siempre digo que los hijos no son nuestros son de la vida que nosotros venimos a cumplir acá una misión que es criarlos educarlos darles amor libertad ayudarlos a que nada puedan armar sus sus alas enormes y puedan volar y llegar a donde quieran ese es nuestro nuestro lugar nuestra responsabilidad así que bueno yo invito a todos los papás que no tengan miedo que no hay nada más lindo que ver un hijo una hija un hije feliz por supuesto que tenemos todavía una sociedad un poco difícil pero pero esto si no somos conscientes y no empezamos los papás a salir a hablar para que se respeten los derechos de las niñeces y adolescencias ¿quién lo va a hacer? es hora de que salgamos a levantar la voz lo tenemos que hacer nosotros no ellos en eso agradezco que hayan venido que puedan poner su voz aquí gracias y las instituciones bueno desde tu rol la verdad que es muy importante que tengas la visión que tengas y además que fomentes esto en tu equipo si tal cual y recién bueno lo que comentábamos recién y tal como dicen las chicas hay mucha gente muchas personas que hoy se encuentran pasando por este proceso muchas familias recién les comentaba que tan solo tenemos 360 cambios de género formalizados y de ese número total 18 son en la lógica no binaria y seguramente hay muchos más muchas más dudas muchas más inquietudes y demás por eso es que busquen orientación busquen el apoyo que se acerquen a quien quiera al registro civil que les vamos a explicar cómo hacer el trámite es un trámite sumamente sencillo y administrativo y absolutamente gratuito donde nosotros lo manejamos con total confidencialidad por supuesto porque es nuestro deber así que muchas veces también vienen con este este temor este prejuicio pero bueno todo lo que lo que necesiten saber las consultas que tengan por supuesto que desde el registro civil los esperamos porque no solamente son estas 360 personas que decidieron dar el paso sino que deben haber muchas más en el proceso de transición bueno y esperemos que esto llegue a mucha gente y sepan que quienes los van a recibir son personas que van a hablar con ellos que van a tener un trato humanizado lo cual desde las instituciones no siempre es lo que prima así que eso es fundamental y bueno chicas Vero y Ale la verdad que encantada de que hayan venido este era un tema que necesitábamos abordar que es importante poder ponerlo en agenda y que las voces de ustedes sean escuchadas desde el protagonismo de lo que transitan con sus niñeces así que agradecerles su tiempo y todo lo que han compartido y además todas las redes que hay alrededor de ustedes y que van a seguir creciendo seguramente muchas gracias quería decir algo si bien nosotros le agradecemos mucho a Gabriela Mancilla por ser la primera en poner la voz en las infancias también le agradecemos a todas aquellas mujeres trans que han dejado su vida por la ley de identidad de género porque gracias gracias a la lucha de ellas nuestras hijas hoy pueden tener un DNI totalmente muchas quedaron en el camino muchas quedaron en el camino y no llegaron a tenerlo bueno en honor a ellas hay que seguir construyendo este camino bueno muchísimas gracias chicas la verdad que es muy importante todo lo que hemos compartido hoy y seguramente en otra instancia las convocaré a hablar porque tienen mucho para compartir bueno muchísimas gracias bueno a las tres muchísimas gracias por su tiempo y por todo lo compartido acá y quedan muchas cosas pendientes de este tema han quedado muchas enseñanzas en esto sobre la educación sexual integral de cómo implementarla bueno ahí tu hija dio clase sin estar curricularizada dio una clase por lo menos dio un pasito ahí un paso muy importante así que bueno esperemos que toda la audiencia que esté escuchando sea receptiva de toda esta información y que nos formemos todos todos necesitamos formarnos educarnos las cosas cambian avanzan y en eso estamos así que bueno agradecerles primero a las tres chicas que nos han acompañado hoy y a la audiencia que está del otro lado nosotros seguimos abordando estos temas porque las mujeres de movimiento tenemos muchos temas de los cuales hablar volvemos a encontrarnos el próximo miércoles a las 14 horas por Sama la señal universitaria